Tengo un pedazo de piña entre los dientes que tengo que sacármela porque no voy a poder continuar. Que no se come, hermano. Pues es una chimba estar aquí hoy con ustedes, dándole la inauguración a este nuevo formato que se llama Mero Filo, porque es que qué hambre siempre. Yo siempre ando con hambre y la gente que está aquí a mi lado también siempre anda con hambre, nos encanta comer. Nos vinimos a restaurantes por ahora en Bogotá. La idea es salir a Francia, Italia, Estados Unidos y a otros lugares a probar comida y a hablar con gente. Gente chévere, bienvenidos. Gracias por vernos, gracias por seguirnos. Qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos a este nuevo espacio. Mi nombre es Andrés Salazar para los que no me conocen y hoy tengo un invitado para arrancar de altura. Arrancamos por lo grande que es Alejandro Marín, a.k.a. El Bebito Fiu-Fiu, a.k.a. The Music Pimp. A.k.a. Hasbulita. A.k.a. Hasbulita, ya dijimos que... Con toda la altura. Invitados de altura. A.k.a. Hasbulita. Alejo, ¿qué más? Bien, hermano, aquí, juicioso. Haciendo el deber de trabajar y muy contento de acompañarlo y de ver tanta comida a punto de llegar. Pues nos vinimos para un lugar emblemático en Bogotá. Si ustedes escuchan mucho ruido a veces, es porque estamos en pleno 7 de agosto, en un lugar que se llama El Pastor del Siete, que es una taquería. Está espectacular, además. Está muy chévere, el ambiente está muy rico, hoy está haciendo un sol bien chévere. Vamos a probar tacos, vamos a probar picante. Este señor es un duro para el picante y vamos a hablar, vamos a hablar mierda un rato. Así que, bueno, pues chévere que podamos traer ya las cervezas. ¿Usted qué tal es para el mezcal? Bebidas refrescantes. Yo siempre soy bueno para el mezcal. ¿Le gusta? Sí, lo disfruto. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? Una chela. Muchísimas gracias. ¿Va a pesar? Muy bien. Las casquitas de limón. Bien, perfecto. Y un casquitito. ¿Listo? Fantástico. Vale. Todo esto está súper espectacular. ¿Hay un ritual para el mezcal? ¿Usted que ha ido a México y que le gusta el tema? ¿O es como...? El único ritual para el mezcal es no tomárselo completo, es decir, la botella entera. No la tome entera porque se complica el ritual. O sea, shotsitos, de vez en cuando. Shots y chupitos si puede. O sea, despacio, esto no es fondo blanco, esto es con cariño, esto es una saludcita y... Salud. Así. Bueno, Alejo, pues... Lindo. Muy chévere. Yo sé que usted cuando se vino a vivir a Bogotá... Ajá. ¿Hace cuántos años? Yo llegué a Bogotá en abril de 1998. Todo un mes como este que está pasando. ¿Usted llegó al 7 de una? Yo llegué al 7 de agosto. Yo... No, originalmente yo llegué al barrio Las Ferias. Sí. Y después del barrio Las Ferias estuve en un inquilinato, en un cuartico pequeñito en el 7 de agosto, cerquita al Estadio El Campín. Sabemos que usted trabajaba en Radio Manizales, usted ha contado en varias entrevistas cómo empezó, que me parece chévere cómo también contarlo, desde muy pelado metido en cabinas, con ese gusto por la radio, por la música. ¿Trabajó allá en Veracruz? Yo trabajé en Veracruz Estéreo cuando regresé de los Estados Unidos a los 18 años de edad. Comencé mi carrera, digamos que semiprofesionalmente, allá trasnochando. Y antes de eso, a los 11 años, empecé a meterme a las cabinas de radio, particularmente la cabina de radio de Veracruz Estéreo, donde empecé a perder materias y a perder colegio, por lo que me mandaron lejos de la radio, porque definitivamente mi vida no iba a ser una cabina de radio en realidad. Esa era mi curiosidad, porque había decidido irse, porque lo había mandado, pero entonces era por eso, porque iba todo por el mal camino. Claro, todo iba por el mal camino. Entonces me dijeron, usted tiene que terminar el colegio. Y terminé el colegio en los Estados Unidos y regresé, regresé a Manizales a trabajar en radio otra vez y ya un par de años después de llegar, en 1995, en 1998, tres años después, llegué al 7 de agosto a vivir en una piecita. ¿Cómo fueron esos tiempos? ¿Sin plata, seguro? Sin billete. Yo trabajaba por una bolsa de empleos de Caracol Radio. Me pagaban por bolsa de empleos. 200 mil pesos me pagaban al mes. Y de esos 200 mil, 100 mil se iban en la piecita. Entonces, sí, estuvo potente. ¿Qué tenía? ¿Cama? Nada. Nada. No había nada, no había nada. La cama no tenía nada. El cuarto no tenía nada. Mi compañero, mi amigo, Gabriel Posada, que era disyokie oficial de Radioactivo en esa época, me regaló un colchón. Y yo puse ese colchón ahí. Y con la plata que me quedó de un ahorrito que hice, entre dos meses, compré una ducha caliente para poderle pegar porque el frío era potente también. Claro, agua caliente es siempre importante. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas y a irle mejor? Nunca me fue mejor. ¿Cómo que no? Claro que sí, güey. Me empezó a ir mejor por allá como en 2000... ¿Qué le digo yo? Pudo haber sido en 2013, 2014. O sea, me tomó mucho tiempo hacerme lo que tengo hoy en día, pues. O sea, mis sueldos siempre fueron de mierda, güeyón. De mierda. ¿La radio es un camino largo? Demasiado. Y mierda, de comer mierda. Puede ser. Yo no sé si sea tanto comer mierda como simplemente de trabajar, de dele y dele y dele hasta que llegue el momento. A veces pasa que usted logra un reconocimiento importante en otras cosas. ¿Qué es esto? Los esquites. Que eran los esquites. Muy bien. Y llega una sopa que usted pidió. Buenísimo. Uy, esta sopa está potente también, poderosa. Mire, yo creo que todos los caminos de medios son largos. Cualquier camino cortico de medios en términos de popularidad, reconocimiento o fama es cortico en todos los sentidos. O sea, usted se puede hacer famoso de la noche a la mañana, pero así como se hace famoso desaparece. Mientras que en el caso de quienes tenemos una vocación de radio puntual, pues el tema es de largo aliente y es de toda la vida. Uno nace con la idea de estar en radio y se muere con la idea de estar en radio también. Como dice nuestro amigo Carlos Ardila, uno se muere con la radio puesta, mano. Es verdad. Por favor, hay cuatro picantes, me dijeron, que era del más picante al menos. Me imagino, el más naranjoso siempre es como el más picante. Sí. Aquí le voy a ayudar. Sí, sí, se ve lindo. Probemos los esquites. Ah, los esquites, ¿qué es? ¿Maíz con queso? Es maíz como con crema agria, con queso, con cilantro. ¿Usted qué tal para el cilantro? ¿Bueno? Buenísimo, me encanta el cilantro. Es bello. No soy, me gusta el picante, pero no soy, no creo ser tan tolerante como usted. ¿Empezó a comer picante muy pelado sobre una mula? Sí. ¿Su papá? Estábamos de visita en una vereda de Manizales que se llama La Merced. Mi papá es de La Merced y estábamos visitando la finca de mi abuelo Emilio y nos montamos en un par de mulas, él se montó en una mula delante y yo en una mula atrás, el jazbulita propiamente dicho, así chiquitico, me monté en la mula y el viejo iba andando por entre el matorral y entre los matorrales encontró un ají pajarito, hace un ají chiquitico, rojito, de esos que se dan como silvestres y lo sacó y lo peló con una navaja que cargaba. Lo peló y se untó el dedo. Me dijo, coma, chupe y no llore. Y entonces yo hice, y yo a lo siguiente día le dije, esto me pica, me arde. Claro, ahí quedó curtido también. Sí, y muchas veces en la vida me he picado porque después cuando viví en los Estados Unidos, yo vivía en comunidades de campesinos mexicanos recién inmigrados, recién traídos de Monterrey, del DF, sobre todo como de zonas del interior de México y esos manes, hermano, palpicantes son... No, son bravos. Al tener tanta cercanía con ellos, me invitaban mucho a sus casas y todo lo alobaban y lo alineaban con picante, desde el arroz hasta la sopa, el mango, todo. Entonces también en ese proceso en Estados Unidos, viviendo entre mexicanos, aprendí a comer. Oígame, ¿por qué no se quedó en Estados Unidos? No quiso, no pudo, no le interesaba, tenía una novia acá. Yo quería hacer radio aquí. A mí me gustaba mucho la radio de allá, pero mi sueño era estar en Radioactiva. Mi sueño inicial siempre fue ser disc jockey de Radioactiva y no me iba a quedar en Estados Unidos hasta no cumplir el sueño. Entonces decidí sacrificar el camino que ya se estaba haciendo, muy interesante, pues aunque yo estaba muy pelado y devolverme a mirar a ver qué encontraba lastimosamente en esa época. Y ya no porque por cuestiones legales no se puede, pero en esa época todos nos regalábamos. Todo era gratis, o sea, uno entraba a radio regalando el trabajo y yo ya estaba muy acostumbrado a trabajar en los Estados Unidos y a ganar plata. Entonces cuando regresé el primer, encontró el primer choque cultural difícil de superar fue que tenía que regalar mi trabajo y pues que la inexperiencia contribuía a esa gratuidad y a esa naturalidad informal, ¿no? Era como, ah, usted quiere trabajar en Radioactiva, sí, pero no hay plata. Y yo decía, marica, no puede ser como así, fuera a servir tintos, yo esperaba que me pagaran. Sí, o el popular carga cables que uno decía, yo le cargo el cable, ¿no? Pero necesito entrar y ya adentro miro cómo me desenvuelvo y cómo empiezo a subir. Entonces eso se demoraba, por eso me demoré tanto en llegar, porque no había como entrar y ganarse una plata desde un principio. Y yo decía, no, pues es inconcebible esta baña. Por favor, coma. Alejandro Marí, tipo de radio, tipo de música también, que tal vez, yo creo que nunca le interesó ser músico, ¿o sí? Sí. No. No, ¿cierto? O sea, el gusto por la música venía más enquistado desde su papá, de la familia, ¿no? Los vinilos. Mi papá es músico, mi papá toca guitarra y canta. Y yo toqué piano. Pero me gustaba, o sea, me entretenía. Pero nunca lo vi como un oficio que quisiera... Nunca me llamó la atención. A mí me gustaba de la música grabada, me gustaba la experiencia de estar sentado en la sala de la casa con este montón de artefactos y de objetos. Como el estar sacando cosas físicas que tuvieran como un olor y que además al entrar en contacto con otras cosas produjeran como sonido. Y me parecía muy atractivo. Además de que lo visual de los discos, de los discos compactos, la forma como la tecnología iba avanzando, los reproductores, me llamaba mucho la atención. Los baffles, cómo sonaba este, cómo sonaba el otro. Y tenía... Mi papá era muy curioso de eso. Mi tío también era muy curioso. Estaban constantemente como cambiando de audífonos o haciendo grabaciones o armando transistores y a mí me gustaba mucho eso. Y ya la conexión del locutor, del disc jockey presentador profundizaba mucho eso porque era como que ya ese era el aspecto etéreo de la música. Como el de estar de repente oyendo a un disc jockey que le transmitía a uno cosas o que uno ya sentía de música o cosas que uno nunca había sentido, ¿no? Presentar canciones que uno no conocía y de repente enamorarse de ellas porque ese personaje te lo decía, ya decía... Entonces la música siempre fue como esta especie como de adoración, pero desde otro lugar que no era musical. Esto es Mero Filo. Estamos en Pastor del 7. Alejandro está echándole picante a su sopa de birria. Nosotros en Todo lo Rico tenemos un ricómetro, que es un medidor más o menos de comida. Sí, señor. De cero a cinco ricos. La idea es que también cuando queramos podamos rankear lo que probemos de cero a cinco ricos. En estos días leía sobre la importancia de las salsas y los picantes en los tacos. Y aquí precisamente llegó suadero pastor birria. Bello. Todo eso está muy lindo. Todo eso está muy lindo. Suadero pastor birria. Perfecto. Hágale fresco, hágale. Toda esta sopa, güey. A ver. Esta sopa de birria está... ¿Cuánto rico le da? Esta vaina es de bobena. Todo lo rico. Todo lo sabroso, todo lo rico. Ahorita que hablábamos de Estados Unidos, hay muchas personalidades de radio de Colombia que llegan hasta un punto de la carrera, son exitosos. Y de pronto se van y empiezan a terminar una carrera en Estados Unidos o en otro país. ¿Usted se ve regresando a Estados Unidos para terminar? No, a mí los Estados Unidos me parecen una cultura fascinante del siglo XX. Soy un enamorado de la cultura gringa, me encanta, pero a mí me gusta mucho vivir acá. Y la única razón como por la que me iría de este país sería, no sé, si me amenazan de muerte o alguna cosa así como ya grave. Que es como la mayoría de las veces la gente se va de aquí por eso, ¿no? Huyendo, claro. O porque le ofrecen mucho dinero o tampoco. Si me ofrecen mucho dinero, me voy. ¿Pero en medios? ¿O si le ofrecen mucho dinero a gerenciar una empresa de...? Un supermercado. Si me ofrecen la gerencia de un supermercado en Jallalía, me voy. ¿Usted trabaja en un supermercado? Yo trabajé en un supermercado. ¿Qué hacía ahí? Hice de todo. Empaqué bolsas, corté verduras, atendí carnes, aprendí a cortar carne, lácteos. Casi, casi, casi me vuelvo gerente, te lo juro. Era bueno, era bueno. ¿Eso es bueno para trabajar, para vender? ¿Le gusta vender? Me gusta, pero no soy tan bueno. Me gusta mucho vender. Me gusta el ejercicio como de engatusar gente. Pero no soy tan bueno engatusándola. No, no, no. O sea, ¿usted cree que lo está haciendo bien y de pronto no? Yo creo que la voy a lograr. Pero también es que en las ventas o el éxito de un buen vendedor no se mide por la cantidad de ventas que hace, sino por su umbral de tolerancia a la frustración. Ya. Porque la frustración en las ventas es el pan de cada día. Todos los días le dicen que no. Claro. Entonces, de 100 oportunidades de ventas, usted corona una o dos. Entonces, gana quien se mantenga las 100 veces firme ante la posibilidad de decir, no importa, vamos por esta otra, vamos por esta otra. Yo soy muy impaciente, pero las ventas me han enseñado a tener la paciencia suficiente para decir que me voy a demorar cinco años en lograr una venta. Y los cinco años la trabajo hasta que la logro. Ok. Entonces, las ventas le enseñan a uno paciencia. Alejo, hablemos un poquito mientras que come ahí. Pensemos un poco en los años 2000, ya pasando de décadas. Llegan en los 90 a Bogotá, vivir en un inclinato por aquí en el 7. De pronto empieza a meterse en los medios, a tener ya como una visión un poco más cercana a lo que quería ser. El año, me imagino que ya después del cambio de milenio, ya estaba en radioactiva. Yo estuve en radioactiva entre abril de 1998 y mayo de 1999. Ah, ok. Y de ahí me fui, renuncié, me echaron, como un poquito, un par de las dos cosas. Porque pues nos, digamos que no, no, era muy desjuiciado con horarios. Era muy desjuiciado con horarios. O sea, llegaba tarde a los turnos. Llegué tarde en un par de ocasiones, me sancionaron, me puse rebelde y renuncié. ¿Cree que en parte la clave de donde está ha sido la irreverencia y rebeldía? No. ¿Eso no lleva ningún camino bueno? No. No, la irreverencia es para Martín de Francisco y para Santiago Moura y para gente como usted que la vive como por, que la hace parte de su natural entorno del entretenimiento. Yo nunca he sido un tipo irreverente por naturaleza. Yo de repente aprendí algunas de esas mañas, pero yo siempre he sido un tipo muy obediente. He sido un tipo juicioso y en muchas ocasiones he sido un tipo muy disciplinado. Ahora, soy muy llevado de mi parecer que es diferente, ¿sabes? Y tengo opiniones muy claras y contundentes de la vida, de la política, de la música. Pero no es como que lo diga, ay, tan irreverente, Marín. No, nunca me ha llamado la atención tampoco, ni desde el humor, ni desde el contenido. Siempre me ha gustado más la profundidad que un poco... Sí, porque es que la irreverencia tiende a ser muy leve, entonces la levedad también contribuye un poco a esa velocidad con que mucha gente opera en la irreverencia y yo no soy de ese tipo de persona. Por favor, pruebe los tacos. A ver, ¿y esa salsa qué es? No sé. ¿No? Muéstral. Bueno, los habaneros, los verdes, este es el más picante y hay uno aquí que tiene como cebolla, que ese sí... No sé. Pero este tiene mucho ya. Ajá. Este está muy lindo. Está lindo. Está rico. Tiene buena carne. Harta carne. ¿No? Sí, está abundante. Está apotecudo, está apotecudo. Y bueno. Vengan. Yo le doy cinco ricos a este taco. En los años 2000 usted se convierte en papá. Y me imagino yo que la vida cambia. O eso es un mito, o eso es un constructo ahí social. La vida sigue siendo igual, pero solo que uno no duerme. No. Un saludo para doña Paula, que la estimo mucho, para Silvana también. Entonces se convierte en papá. La vida cambia. La vida se cambia mucho, claro. ¿Sí? Sí, yo creo que... Pues depende también de lo que usted piense y de lo que usted quiera que pase con su vida. ¿Estaban sus planes? Sí, porque usted puede tener un hijo y seguir siendo la misma persona, independientemente de que de alguna manera su vida cambie por naturaleza, por el simple hecho de que usted está trayendo al mundo a alguien más. Pero puede seguir siendo el mismo ser, pero si usted se da cuenta del impacto que puede llegar a tener eso en el mundo, pues obviamente le va a cambiar la vida. Y si usted planea eso, pues hay muchas cosas que usted puede hacer a partir de la toma de la decisión de ser papá. Usted puede decir, a partir del día en que nazca mi hijo va a pasar tal cosa y a mí me pasó mucho eso, ¿no? Dejo de fumar, dejo de tomar, dejo las drogas. No, no, no. Ni de tomar ni las drogas, ni de... No. No, las drogas sí las dejé. ¿Sí? ¿Cuándo nació Silvana? Bueno, yo tuve varias recaídas en drogas. Entre 1997 y 2003 tuve mis encuentros con drogas por ahí, pero mi momento más difícil fue como... Fue como entre el 97 y el 99. Creo que ese fue el momento más difícil de mi vida, de abuso de sustancias y esas cosas. ¿Se acuerda que estaba escuchando en ese momento? Sí, claro. Estaba oyendo mucho rock clásico. Ya. Porque la gente que me rodeaba, era gente que amaba mucho, era gente que amaba mucho la música rock clásica. Led Zeppelin, Black Sabbath y oían Héroes del Silencio. Y me gustaron, pues al final a uno le termina gustando la música de la gente con la que uno anda. Por eso ya no ando con hippies. Ahora anda con hipsters, como yo, comiendo tacos en el 7, con una colección de vinilo gigante, con camisitas. Se puso lindo ahí porque sabía que venía para esta entrevista. Hay que verse bien en televisión. Otra cosa que he aprendido. Usted ya había trabajado en City, haciendo televisión ahí. Yo había trabajado en City, me había ido muy mal. Me fue horriblemente mal en City TV. ¿Por qué? Pero hice un par de cosas buenas. Dentro de todo lo malo que hice en City, pues porque no sabía, porque salía de la escuela de Julio Sánchez Cristo, que es de todas maneras una escuela muy rica, muy... ¿Formadora? Muy, muy, muy aleccionadora, pero también construye unos seres humanos perversos. O sea, la gente que trabaja alrededor de Julio, trabaja bajo unos niveles de presión y de excelencia que se olvida de ser humanos. Ya. Entonces uno sale un poco creyéndose Julio. Ya. Entonces eso chocó mucho con los entornos de televisión con los que me tocó llegar. Además me tocó llegar al muerto de City, de mucha música. Ya estaba... Ya estaba de salida, la licencia. Habían entregado la licencia de Canadá, que no salió tan bien, pero que me enseñó muchas cosas. Me enseñó muchas cosas sobre el trato a la gente, sobre la manera como se comportan los equipos de televisión, cómo funcionan esas dinámicas. Yo nunca había tenido esa oportunidad de vivir un día a día en la televisión. Y aprendí también... Ah, bueno, y tuve la oportunidad de hablar con Gustavo Cerati, que fue la última entrevista que hizo en su vida, ¿no? Ah, eso está muy bueno. La última entrevista que dio Gustavo... Me la dio a mí. Claro, porque él venía, concierto, se iba... Gustavo no hacía ya entrevistas. Gustavo había estado muy desconectado de los esquemas promocionales, a menos que hubiera un concierto. En este caso puntual, cuando Gustavo está a punto de lanzar Fuerza Natural, su último álbum, yo me senté a hablar con el presidente de Sony Music y lo convencí de que hiciéramos un formato tipo James Lipton, el mejor estilo de Inside the Actor Studio, donde este maravilloso presentador y entrevistador cogía figuras como Al Pacin o Robin Williams y lo sentaba delante de un salón de clases de estudiantes de actuación. Andrés López, el presidente de Sony Music, en esa época me copió la idea. El management de Cerati copió la idea. En esa época los discos venían en caída libre, durísimo, por todo el tema de piratería digital. Cerati entendía muy bien que estaba desapareciendo esa era de lo físico y que ya vender 30.000 unidades de un disco como Fuerza Natural, muy complicado, por lo que sintió también la necesidad de hacer promoción y decidió hacer esa primera entrevista y le agregó una entrevista más que fue la entrevista de Andrea Serna. Pero sí, esa fue la última vez que Gustavo se sentó con alguien a hablar porque ya después empezó la gira, pasó lo de Caracas y se murió unos años después. Sí, tengo un pedazo de piña entre los dientes que tengo que sacármela porque no voy a poder continuar. Que uno se come, que uno vuelve y se la come. ¿Por qué pues eso? No sé por qué uno hace eso. Es cierto que uno deja esa cabeza como... Comidita rico. Y uno la pasa. Venga, un shotcito por eso. Por Cerati, por la tele que ahora volvió, está en Canal 13, por el camino en radio que ha sido largo y que ha sido bien trabajado también, lo que usted decía. Sí, es un camino duro, pero sí, siento que si uno trabaja día tras día sin pensar en a dónde va a llegar ni con afán, siento que puede tener buenos réditos en el tiempo que sea. Claro, mire, yo sé que TLR no es muy bíblico, pero hay una cosa que dice la Biblia y no la mire como religión y le estoy predicando a los pecadores que ven su canal, pero la Biblia tiene cosas cada vez menos. Pero hay cositas muy bonitas. A ver. Ese tema de la fe como este grano de mostaza y como de la constancia de las cosas que no se ven en cualquier disciplina, religión, oficio, ejercicio que usted lleve a cabo esa pequeña conciencia que se tiene de lo que se quiere sin proyectarla a ningún lado que no sea de la hora es crucial para sacar adelante cualquier propósito en la vida. no importa el que sea, es esa capacidad de poder decir sin siquiera manifestarlo sino simplemente como de pensarlo en alguna parte como de aquí atrás del cerebro de yo voy a estar ahí, esa vaina hace toda la diferencia, toda esa marca, toda la diferencia y viene acompañada de que usted no tiene que proyectar absolutamente nada sino simplemente hacer lo que puede en el momento en que tiene la posibilidad de hacerlo y todo va a estar bien, le garantizo que sí, eso es una máxima de vida la fe como esta constancia de las cosas que uno no ve pero que van a pasar es clave para hacer las cosas bien. ¿Eso tiene que ver con la manifestación o no? Pues es que yo creo que manifestar tiende a ser un poco engañoso porque la manifestación que no es algo nuevo porque también viene de ese cristianismo primitivo es un poco decir las cosas como lo que ve uno de la gente joven ahora es que la gente joven cree que decirlo garantiza ese derecho y no es tan así. Decir las cosas para que sucedan puede ser algo interesante y puede funcionar, si le funciona perfecto, felicitaciones, bravo, pero si no le funciona volvemos al tema del vendedor, ¿no? El nivel de frustración al que usted mismo se ha sometido cuando manifiesta y no pasa es tenaz, entonces no, la fe no es manifestación, la fe es este minúsculo pedazo del cosmos que habita dentro de usted y que usted tiene clarísimo que va a pasar ¿Cómo? Usted no sabe, usted no planea, usted simplemente está acá y a mí me pasó con la X Ok, buena emisora, una buena emisora, escúchenla Es bellísima Cuando yo me fui de radioactiva y me quedé sin trabajo por pura rebeldía Me fui para la X a buscar trabajo y entré y dejé mi hoja de vida Y recuerdo que salí ahí por las puertas de la emisora Y supe en ese momento que no me iban a contratar ¿Pero lo sintió o...? Lo supe, lo supe, como que me recibieron con algo de desdén, la hoja de vida No sabían de todas maneras quién era yo Y recibieron la hoja de vida y en ese momento dije me toca devolverme para la casa Me toca devolverme a vivir con mi mamá Pero cuando salí a la puerta, me acuerdo que cuando me fui a subir al taxi ¿Sabes qué estaba sonando? Estaba sonando Es que se tiene una memoria, una memoria Estaba sonando Living la vida loca de Ricky Martin en la cabina del pajarraco Que era el director de la emisora en esa época Ajá Y cuando salí dije, ah, no me van a dar el trabajo Y volteé y miré el lorito de Todelar Y alguna cosa de atrás dijo, pero yo algún día voy a dirigir esta emisora Y no lo dije ni lo pensé, pero estaba ahí Como que algún día yo voy a dirigir esta vaina Y de repente en agosto de 2009 El jefe me estaba llamando y estábamos sentados hablando con él Y le dije, oiga Yo alguna vez pensé dirigir esto Pues vea qué chimba, qué chimba el poder no de manifestar, sino de... Ay, que asentir la mierda Salud, salud Salud Chupito, mezcal Alejandro es... ¿Qué es esta sopa, hermano? Hágale Alejandro es una de esas personas con las que uno puede hablar horas y horas y horas y horas Siempre va a tener cosas por decir, por contar ¿Y con comida? Y con comida mucho más He sido testigo Nos hemos emborrachado un par de veces, solo dos Yo quisiera emborracharme con él más, pero pues ya él dejó el trago, dejó las drogas El sexo lo dejó Me dejó a mí El sexo me abandonó hace dos años ¿Hay una parte en la vida de los hombres en donde el sexo se nos va? Sí El interés Y si no, pues... ¿Y hay uno qué hace? Felicitaciones No, nada, yo creo que... Uno... No sé... El sexo es como tan prioritario durante... Da la impresión de ser como tan importante porque es que todo lo que nos rodea está contaminado de él Claro ¿No? Todos nos lo venden a punta de sexo Entonces... Estamos sumergidos en una cultura hipersexualizada Y nos da la impresión de que no podemos vivir sin esa vaina Y es como... Bueno... De pronto sí, pero la verdad es que no Sigue siendo rico y sigue siendo importante y toda la cosa Pero creo que lo sobrevaloramos Creo que el sexo está sobrevaloradísimo Sí, a alguien le escuché también hace poco eso y dije Si uno se pone a pensar de verdad eso Más allá del placer, más allá de lo rico, de lo que le pueda gustar a uno una mujer, un hombre Sin ropa, ¿no? Más allá de esa mera carnalidad Sí puede estar sobrevalorado en mucho sentido, mucha presión para mucha gente Y también el hecho de tener que cumplir después de cierto tiempo También hace como que... Además que miren A nosotros nos educan muy mal sexualmente, a los manes Muy mal Nosotros tenemos unas educaciones sexuales muy pobres Esas educaciones sexuales están muy conectadas en la carnalidad En ese acceso carnal rápido, ligero Que termina volviéndose después en carnal, violento Y todas esas vainas que finalmente están como por fin saliendo a flote, ¿no? Y saliendo a la luz Y educarse sexualmente como hombre es una tarea que le toca a uno finalmente Después de mucho tiempo porque no lo educaron como era Entonces, ahí es donde le digo yo que en ese proceso Uno aprende a entender la sexualidad como una parte de la vida Que es chévere Pero hay otras cosas que producen esa pasión, que producen ese gusto Y que equilibradas pueden funcionar muy bien Un buen trago, un buen chocolate Una buena sesión de meditación, una buena sesión de ejercicio ¿Concierto? Un concierto La vida está llena de muchas cosas Y yo siento que la sociedad nos bombardea constante con esta idea De que la sexualidad es supremamente importante Y es, y lo es, pero no tanto Pues es Alejandro Marín, a.k.a. Hasbulita Aunque ya no vamos a joder con Hasbula No sé si han visto a Hasbula, es un personaje Él es ruso, ¿no? Él es ruso, es un influenciador Él dice que es él, pero no, no es él Quisiera quedarme hablando más Pero tenemos uno que comer Y dos, pues que ir terminando Alejo, siempre me gusta finalizar con unas preguntas Todo lo rico Ágale Música para el delicioso El vudú de D'Angelo ¿Qué pasó con D'Angelo? Hermano, no es sino que vea la portada Sensualidad rebosante Míster D'Angelo nunca ha cantado una canción con una camisa puesta Jamás Es el Iggy Pop del R&B Del R&B, del Soul Música para manejar, para el carro Rock and roll, rock and roll para manejar Arcade Fire, The Suburbs, Ready to Start Cosas así que vayan rápido Pero con juicio que están muy loquitos en las calles El desayuno perfecto El desayuno perfecto son Dos hashbrows Dos huevos revueltos Con cebolla, tomate, pimentón Una taza así de grande de tinto Un jugo de naranja Y dos arepas con queso Si se ganara la lotería ya, ¿qué es lo primero que haría? Comprar una casa ¿Una? Sí, comprar una casa enorme y preciosa Mejor que la de Uribe DJ Un saludo para Uribe A ese lo tiene que traer también Sí, a ese lo voy a traer también ¿Qué música no se mama ni por el berraco? Ya no me mamo un reggaetón más De verdad, está mamada No me mamo un reggaetón más Pero a usted le gustaba El reggaetón es una chimba Lo valoro Aprecio lo que ha hecho Es patrimonial Darillán que acaba de entrar a la biblioteca de los Estados Unidos Como parte del patrimonio del registro sonoro de Estados Unidos Es importante Pero ya no más Ya no hay más ¿Qué más van a exprimirle a esa vaina? Es verdad Ya no más Ya no más No me mamo un reggaetón más ¿Qué es todo lo rico para Alejandro Marín? La comida Ajá La radio Todo lo rico Y la familia Doña Paula Doña Silván ¿Quién es todo lo rico? Uy Puede o ganar matripuntos No, los voy a perder Mal O tener que luchar por ellos Ahora, pues, amores platónicos Yo me muero por Anne Hathaway Me muero por Margot Robbie Y me muero ahora Después de que vi Daisy Jones and the Six Por Camila Morrone La ex de Leo ¿La de Daisy Jones? Daisy Qué hembrón, ¿no? Divina mujer Divina mujer Qué hembra más hembra, weón Sí, maravilloso Ay, maría Eso sí es una cosa muy cabida del cielo, weón Saludcita Miren Mi todo lo rico Ajá Es Salas Nook Choban Roy En Succession La heredera La heredera Delicioso Todo lo delicioso Salud por todos los ricos Saludcita Pues estamos así finalizando Este primer episodio Desde mero filo ¿Tenía filo cuando llegó? ¿Tenía que comer? Todavía Todavía es que no ha acabado Es que no ha podido comer Porque él habla mucho Pero habla muy bueno Y muy sabroso Así que gracias a ustedes por estar ahí Vengan al Pastor del 7 Está muy rico Es el 7 de agosto No le coma eso No le coma los lugares Si hay que ir al otro lado de la ciudad Para probar buena comida Pues uno va Uno va a disfrutar de la comida Los tacos están ricos Los picantes están ricos El mezcal está maravilloso Y bueno Salgan a comer Mándenos recomendaciones A donde quisieran que fuéramos Y sobre todo también Con quien quisieran que charláramos ¿Usted quién me propone Para que traiga después? Es que este empezó hoy El empezó alto No, yo se la pongo dura Póngala, póngala, póngala Margarita Rosa Listo Vamos a buscar a Margarita Rosa de Francisco Y nos vemos ahora en una próxima ocasión Esto es Mero Filo de Todo lo Rico Hoy desde el Pastor del 7 Con Alejandro Marín Algo más por decir Saludos, comentarios Redes sociales Picos Arroba de MusicPim Y la X más música 103.9 FM Con el Corcor Andrés Salazar Nos vemos a la próxima Chao Mi nombre es Alejandro Marín Y que se joda la culpa Somos Todo lo Rico Que buen parche A verga Ya después de subir a la música Salud, vivió Salud No, no ¡ subscribers! No No Voy a subir No 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 Si No Gracias.